Ahora doy pausa a mi compañero Ambrosio Rodríguez que se encuentra en La Romana. Adelante Ambrosio, buenas noches. Muchísimas gracias de Yanira y buenas noches. Aquí en La Romana el director de la defensa civil, José Pellegrin, dijo que está todo listo para cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante el paso de la tormenta Gonzalo. Del lunes estará afectándonos de continuar esa trayectoria. Estaremos observando estrictamente su movimiento, ya que hasta ahora el pronóstico es que va a pasar al sur de nuestro país. Ambrosio, ¿estarían listos los albergues en caso de que tengan que evacuar algunas zonas vulnerables? Sí, Elianta, ya desde ya él dice que está haciendo los aprestos con los dueños de los albergues, iglesias, entre otros recintos para cualquier eventualidad que exista la necesidad de evacuar a las personas de los lugares vulnerables de esta ciudad. Es toda la información. Regreso con usted, Elianta, a los estudios. Bien, Ambrosio, muchísimas gracias por la información. Nosotros del este nos vamos al sur profundo, a Barahona. Allí está nuestro compañero Paul Meguis.